Mi gente, Mérida, Gochos, sorprenden a Maduro con el llenazo por la libertad de Venezuela y por María Corina Machado. Mi gente, como dice la consigna, Cambur, Topocho, María Corina al régimen se lo mete este 28 de julio, Edmundo será presidente, así o más claro. Pero no perdamos tiempo, sigamos bien. Mi gente, qué desbordamiento de amor por Venezuela, qué bello es mi país, qué belleza es Mérida. Pero veamos esto. Así es. Vamos Venezuela, esta oportunidad de oro no se pela. Vamos a la... Mi gente, como pueden ver, Mérida hoy dio una demostración que quiere la salida de este gobierno, que le dice a Maduro, lárgate de nosotros. Y esto es motorizado al poder de la libertadora. de Venezuela, donde dejó plasmado y certificado que este 28 de julio, Edmundo González ganará con toda la de la ley. Acción más claro, Maduro, Diosdado, Delsi Rodríguez, Jorge Rodríguez. ¿Qué le puedo decir, Padrino López? El que entendió, entendió y el que no. Me deja acá o acá sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.